Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero darle a todos una bienvenida a este programa. Y es la hora de hablar de fútbol. Señores, a todo o nada por Haaland. Es el compromiso que tiene Laporta. Es la obsesión que quiere traer a Haaland. Lo quiere vestir de azul grana. El propio Xavi ya le comentó que encaja a la perfección en el esquema. Y lo que quiere es jugar Xavi. Hay una estrategia que quiere Laporta utilizar. Es que obviamente le va a dar un poco de margen este acuerdo con la empresa sueca, con Spotify. Esto que se viene. Veremos qué va a pasar con el futuro de Haaland. Porque una de las principales cosas es convencer obviamente al jugador en lo deportivo. Ya ha pedido que hay que estar en Champions. Y a mí lo rayola. Obviamente en lo económico. Pero lo deportivo también tiene que ir de la mano. Mostrarle un proyecto ganador. Y que quiera el jugador venir acá al FC Barcelona. Sería de verdad un fichaje importante para el Barça. Desde los últimos tiempos de la llegada de la Iman en el 2013. El Barcelona pues ha hecho los deberes. Ha traído a Ferran. Han llegado a Bamellán. Han llegado los jugadores que han llegado. Pero obviamente este sería ya la pieza clave ya para cerrar este rompecabezas. Erin Haaland. Se trabaja en salidas. Se trabaja en salidas. Yo creo que va a salir Memphis Depay. Sergi Roberto por ahí también está en la cuerda floja. Es una lástima, ¿no? Pero también obviamente la salida de Mbélé va a ser determinante. La salida de Mbélé. Lo que está claro es que el noruego prioriza lo deportivo. ¿Vale? Quiere venir donde hay un proyecto. Sobre todo que estemos jugando Champions. La prioridad para el Barça, para Xavi, para Laporta, para Alemany. Obviamente es Erin Haaland. Hay una obsesión de verdad de nosotros los culés que llegue este jugador. Ojalá que sí. Ojalá que sea posible. Entre Manso y Abril, pues el jugador estará decidiendo su futuro. Había una presión también por el Borussia Dortmund, obviamente. Pero nada. De verdad que veremos, señores. Veremos si se hace este sueño realidad. Es un fichaje muy mediático. También teniendo en cuenta que complicada la operación económicamente en Balsa. Vamos a ver. Trabaja, trabaja en esta cuestión. Porque también pienso que Mbappé va a llegar a Real Madrid. Entonces, tenemos que dar ese golpe sobre la mesa. Fichar un jugador mediático como este. A futuro va a ser uno de los mejores jugadores ya del mundo. Visca, Balsa o mañana. Y siempre, déjanos tu poderoso like. De verdad, si te gustó este video. Gracias. ¡Primero, primero ya! ¡Primero ya! ¡Primero ya! ¡Primero ya! ¡Primero ya! ¡Primero ya! ¡Suscríbete!